Se acabó la transmisión, la señal, se fue el Facebook, vamos a grabar para que disfruten la carretera San Felipe Unidas Cali, próximamente cuatro carriles. Donde la tierra hay un rancho en el olvido, se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos, no valga las mujeres que dan, ellos murieron a tiro. Del lado norte los peres, del lado sur los arcios. Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían, poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías. Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, pero ahora andan enlutadas y es el triste testimonio que por esos anturriales anduvo suelto el demonio. Ya ni la milpa florece, el campo está abandonado. Ni la hierba mala crece, ya muerto todo el ganado, y el río se comparece, también ya se está secando. En el rostro siempre llevan la huella que deja el llanto, de sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo. Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio, pero ahora andan enlutadas y es el triste testimonio que por esos anturriales anduvo suelto el demonio. Música Señores voy a cantarles un barrido verdadero Música Es la historia de un caballo que se llama el joveno Música Los dos amigos lo hicieron, un caballo de batalla Música Cuando robaban los trenes, el joveno relinchaba Música Música En su lomo se cargaba, mucho más lo rendieron Música Del que robaban Martín, y su amigo José el Güero Música 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 Ya cayó el solecito y faltan 140 km para Mexicali y uno más. Cinco rinches no rodearon, ya no era posible huir. Tu cuerpo pensó rendirse cuando rodea a los señores. Pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió. Llevándose por delante a la que lo demunció. El chinero, este cerro que está a la derecha. Allá dentro del mar cayeron los contrabandistas de chinitos. Cuenta la leyenda que aquí los dejaron morir. No sé si quien cayó. El barco en el que los traían o aquí los tiraron para que se aventaran a pie. El típico que aquí murieron los muchachos y no puedo llamar el chinero. El barco en el que los traían o aquí los traían o aquí los traían o aquí los traían. Las preciadas piezas que a veces se encuentran y otros encuentran la muerte en el mar. Más lunas dejo a ver Después les platico por qué Ya estaban a tiro para que saliera Pero después les platico por qué no Se preparan las redes, también los arpones Buscando por vinao, tal vez tigurón Luchan con las olas, por si el resaltar Algo ya los tuyos aleja el lugar Pero los cargadientes y salinas de Gotar es el hotel que van A vivir como virrey en España Después de todo lo que robó, sigue robando Porque es socio de esta mina de oro Ex presidentes de México Empleados de Quinta, de las redes nacionales Vale No son sorprendidos por un vendaval Se pechan como fiera contra los chubascos Siguiendo las órdenes del capitán Y ahora tienen la desvergonza La desfachatez de querer volver al poder Se ven como hermanos allá en alta mar Y como dice Ficho Que la cuña para que apriete Tiene que ser del mismo palo Pues al pueblo Hay que darle a tole con el dedo Y ahí traen una comunista, leninista, marxista Como la candidata del prianista Del prianismo No puedo pasar a creer Que la ultraderecha Que los que se daban baños de pureza Que los hijos de Sor Juana Se encaran ante una comunista Se encaran ante una comunista Lo que se tenia que ver Se vio Ahí esta Lo que se tenia que decir Se dijo Por lo pronto Esa mina que esta Ustedes viendo aquí a la izquierda Que es de Ormo Pues aline de Gortari Esta ganando utilidades De esta cuña Así las cosas En México lindo y querido Jamás perdí una carrera Jamás perdí una carrera A que re chulo animal Corría como una fiera Corría como una fiera De corren y la frantera De corren y la frantera De corren y la frantera Cuantas toneladas de oro Le han sacado Y a donde ha ido a parar Unas Estas meninas Hele a mascar Escparar y no hay quien se resista y quiso viajar por ser un día perdiera la vista yo nunca volví a correr ni en el llano ni en la pista aquí cadeteando por la carretera de Verano Mexicali desde San Joaquín en el centro kilómetro 128 señores voy a cantarles un corrido verdadero es la historia de un caballo que se llama el jovero se van a cavar las sierras los dos amigos lo hicieron un caballo de batalla cuando robaban los trenes el jovero relinchaba un kilo de oro por mexicanos sus lomos se cargaban para que sean empresarios lo rendieron del que robaba Martín y su amigo sus ojos el cuero Música Música Se quedó solo en lo oscuro, ya se va a nadir Música Ya con esta irme despido, el muy triste recordar Música El jovero ya murió, ya no lo oirá el mundo Música Un estruendo terrible fue armado Al llegar al humilde lugar Las escuelas de acero chirrián Y los perros quisieron ladrar La culabata de rifle estrellado En la puerta del triste cacar Música Muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del cacar Lo que tengo no más es mi foto Pero no se lo pueden llevar Y tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar Música Al peyones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que en la torba se viene a llevar Se revuelve y se para de mano Viendo a su amo que van a colgar Música Tiene el teléfono Ponertele con ganas No seas sacatón No seas sacatón No le vas a sacar la velocidad ¿Verdad? Fierrese Si el 120 no lo aguantaba pues vaya a 140 pero no se vaya a traer pegadito a mí pero no voy a ir escuchando o su potro lo pueden salvar Con silbido se escucha de tronco y el relincho del fiero lo anima convertido en el mero demonio se echa encima y empieza a patear el muchacho saltando a su lobo en sus barbas los pudo burlar Se incorpora la gente de Villa su valor se comienza a notar cada instante se juega la vida no se cansa de tanto buscar a los hombres que por pura envidia lo quisieron de un árbol colgar San Francisco se llama el poblado mi corrido el de allí exactamente a mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis se andaba raptando a Susana la mujer la mujer más bonita del pueblo ella solo a su Juan adoraba sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada que en aquellos precisos momentos reclamó a Luis la vil canallada diez minutos después será muerto se agarraron del cuello uno al otro se abrazaron cayeron al suelo en aquel callejón pedregoso se clavaron las dagas de acero Juan traía su pistola fatala su cuchillo de acero y navaja como Luis no traía más que dala Juan no quiso pelear con ventaja de recuerdo hay dos cruces de encino de una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo de un amante con muchas historias por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales se dieron de cuñaladas allá entre los mezquitares que bonita es la sierra pelona causante de esas muertes Santos Valde se llamaba a las tres por separado les decía que las amaba que va a ninguna querida nada más las engañaba Lucita era de la costa de Charco Azul María Inés Estela era de Reynosa la maldraba de las tres decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdez la de la en la la agua se Cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres, cuando hoy el sol se ocultaba, eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban. Santo Valdez fue a sus tumbas para pedirles perdón, rezaba sus oraciones con todo su corazón, y quién habría de pensarlo, que allá murió en el panteón. Estela era de la posta, de Charco Azul Mayanés, Estela era de Reynosa, la más brava de las tres, decía yo pierdo la vida, antes que a Santos Valdez. La ventana, de tu casa quiero que abras, chiquitita. Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma, El lomo de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera, aunque me siento buen gallo, me pierden unas caderas, a un paco nunca le fallo. Y a una dama, cuando me muera quisiera, que con mi cuerpo rara, me puste una montura, y que no usara una dama, y así ya después de muerto. Y el cielo mi alma reclama, estar entre mil dos vicios, los locos de un buen caballo, y las ancas de una dama. Cuando me muera quisiera, que con mi cuerpo rara, me puste una montura, y que lo usara una dama, así ya después de muerto. Y el cielo mi alma reclama, estar entre mil dos vicios, los locos de un buen caballo, y las ancas de una dama.